¿Qué es el diagnóstico interdisciplinario e integral? 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 Pero creo que hay una definición importante en la reglamentación y el otro punto es que los firmantes de esa evaluación deben ser de distintas disciplinas de grado. ¿Qué es lo que aclara esto? Precisamente la función de la reglamentación aclarar estas cosas. Cuando la ley habla de la firma de profesionales de distintas disciplinas, alguno podría, por ejemplo, interpretar que una internación firmada por un psiquiatra y un clínico es interdisciplinaria, o firmada por un psicólogo clínico y un psicólogo forense, no. Tienen que ser distintas profesiones de grado, tal como está planteado aquí. Y las conclusiones deben ser conjuntas. Me han dicho que en algunos lugares los informes interdisciplinarios consisten en el informe del psicólogo por un lado, el del psiquiatra por el otro, el del trabajador social por el otro. Bueno, aquí lo que está planteado es que al menos las conclusiones deben ser conjuntas, al menos las conclusiones deben ser tomadas en equipo. Riesgo cierto e inminente, la gran frase sobre la cual pivotea el cambio en cuanto al requisito para una internación involuntaria. La ley dice que las internaciones deben ser con consentimiento como regla, pero en determinados casos pueden llevarse adelante sin consentimiento de la persona. ¿En qué casos? En los casos donde exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. La reglamentación completa esta definición y dice que el riesgo cierto e inminente es la contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros. Es decir, que estamos hablando realmente de un riesgo importante que amenace la vida o la integridad física de las personas. No se incluyen, este último punto es importante, no se incluyen riesgos derivados de conductas no condicionadas por padecimiento mental. ¿Por qué esta aclaración? Porque uno puede evaluar lo que a todos nos ha pasado en una guardia, a veces los jueces nos mandan situaciones muy diversas y puede haber una persona que nosotros evaluemos que efectivamente por su actitud puede ser peligrosa, pero no porque tenga un padecimiento mental ni requiere internación. Bueno, doy un ejemplo concreto, puede haber un matrimonio divorciándose de manera muy conflictiva y el señor, por ejemplo, ser muy violento y haber amenazado a la mujer. Nosotros podemos evaluar eso en una guardia, pero salvo que tenga un padecimiento mental no es un motivo de internación. Sin embargo, no podemos decir que la persona no sea peligrosa y ahí nos vemos siempre en un enriedo sobre qué hacemos con esa persona. Bueno, la reglamentación lo aclara, dice que el riesgo cierto e inminente que amerita la internación es el que proviene de un padecimiento mental. Si no proviene de un padecimiento mental, bueno, no amerita internación, lo cual no quiere decir que no le informemos al juez, en ese caso, por ejemplo, lo que estamos viendo y que se tomen otras medidas de resguardo, pero que no se utilice la internación en salud mental para resolver otras cuestiones que no tienen que ver con eso. Respecto de la actuación de la policía, les recomiendo a las provincias, a la provincia de Buenos Aires, la lectura y adopción del protocolo que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha sacado. Por supuesto, la definición de la ley es clara. La policía y la fuerza de seguridad pueden actuar y deben actuar en la calle, en situaciones donde hay una crisis por salud mental o adicciones, de la misma manera que tienen que actuar cuando hay una mujer embarazada a punto de dar a luz, digamos, bajo el mismo criterio, tienen que actuar, pero, por supuesto, tienen que actuar de manera prudente, de manera subsidiaria a la actuación del equipo de salud y, a veces, a la espera de la llegada del equipo de salud. Para que ese espero, para que esa actuación sea ordenada y sea sin utilización de fuerza o con la utilización adecuada y mínima de la fuerza indispensable, según el caso, hay un protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación que seguramente ustedes podrán acceder, podrán discutirlo y podrán adaptarlo a la realidad de la provincia de Buenos Aires para que también tengan esta posibilidad. Hay dos situaciones que son de notificación obligatoria, esto le digo a los compañeros trabajadores de los hospitales, de los servicios, hay dos situaciones que la reglamentación plantea que son de notificación obligatoria a la autoridad, que tienen que ver, por un lado, con la internación de personas NN, NN queremos decir personas cuya identidad se desconoce, ahí, además de las gestiones que habitualmente venían haciendo hasta ahora, tienen que notificar formalmente, fehacientemente, a la autoridad, es decir, a la Dirección de Salud Mental, o a la subsecretaría, en este caso, de la existencia de esa situación, con el objetivo de que la autoridad, en este caso la subsecretaría, a su vez notifique al Registro Nacional, que va a tener sede en el Ministerio del Interior y en Salud, de modo de poner toda la fuerza y toda la estructura del Estado en resolver esa situación que consideramos gravísima. Y por otro lado, es de notificación obligatoria cuando tenemos a un paciente, esto sí ya es más frecuente, en situación de tener su alta, por razones de salud, pero esa alta se ve demorada por problemas sociales, de vivienda, etc. Esa situación también debe ser notificada a la Autoridad Máxima de Salud Mental de cada provincia, de alguna manera para elevar la responsabilidad y para que no queden los servicios de salud, o los profesionales, o los jefes de servicio, teniendo que resolver muchas veces situaciones en que los excede, y en la misma línea que plantea la ley, que un solo día de internación, más allá del estrictamente necesario para superar una crisis, empieza a ser iatrogénico. Con lo cual, ahí también se prende una luz roja, y esa luz roja se tiene que prender en la autoridad política, para que pueda tomar cartas en el asunto y dar una rápida solución. Respecto de las visitas, yo creo que esto es muy importante, especialmente para el sector privado, porque sabemos que muchas clínicas privadas tienen normas muy restrictivas en cuanto a las visitas que puede recibir una persona internada. La ley, ustedes saben, va a contrapelo de esto, y lo que establece es que las personas tienen derecho al acompañamiento permanente. Por supuesto que entendemos que hay, a veces, criterios terapéuticos que en casos puntuales pueden justificar una restricción a determinada visita, por determinado tiempo. Lo que plantea la reglamentación es que esa restricción debe ser puntual, debe estar fundamentada, no puede ser una norma, no puede haber normas institucionales que digan que durante el primer mes de internación las personas no van a recibir visitas. Eso está absolutamente ilegal y debe ser modificado. Y también, fruto del diálogo con las organizaciones de familiares, la reglamentación contiene la premisa de que si un familiar, por ejemplo, no puede ver a su ser querido porque hay una razón terapéutica fundamentada que lo justifica, que eso no es de mérito para que esa persona pueda ingresar a la institución, hablar con los profesionales, conocer las instalaciones, conocer la comida que se le da a la persona, etc. Porque muchas veces se ha utilizado la excusa de lo terapéutico para que la persona ni siquiera pudiera conocer las condiciones en que su familiar estaba internado, condiciones que, por supuesto, por algún motivo se ocultaban, es decir, evidentemente no eran las mejores condiciones. Respecto de la internación de niños, niñas y adolescentes y de personas con declaración de incapacidad, solamente voy a decir que se borra un poco la diferencia entre capaz e incapaz o entre menor de 18 años y mayor de 18 años, en el sentido de que, por más que esas internaciones siempre tengan que tener control judicial, también se le ofrece la suscripción del consentimiento a esas personas. Es decir, si un chico de 15, 16 años puede comprender la situación, es importante también que si está de acuerdo con su internación, firme también el consentimiento y esa información se le envíe al juez. Siempre vamos a avisar al juez, aunque haya consentimiento. Pero vamos a valorar el consentimiento en el sentido de que, si lo hay, pueda quedar registro de ello, y si no lo hay, podamos buscar una alternativa en la que sí haya consentimiento o eventualmente tengamos que justificar el riesgo cierto de inminente, como también lo hacemos con un adulto. Gracias. 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 Gracias.